Y muy buenas a todos jones y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium Desde Shadow Warrior, Víctor a Cleanup Detail Bueno, os explico un poco de que va esto Básicamente estamos hablando de un juego Hecho por Devolver Digital, vale, que lo podéis ver aquí debajo Que esto es, bueno, pues ya conocéis algunos de los juegos que han creado Porque he subido varios además al canal, porque me gustan mucho El juego como tal, creo que ha sido creado por Runestorm Está hecho en Unreal 4 Y, bueno, pues la verdad que es bastante gracioso Bastante, o sea, al cabo del reto ya empiezas a decir Joder macho, parece que me ha tocado la peor parte Pero tiene su gracieta, vale Básicamente vamos a entrar en un modo solo, vale Vamos a poner el filapagoda, vale Porque es el único que hay, vale Es el único mapa que hay creado No sé si tendrán intenciones de crear alguno más Si lo sacarán con alguna cosa No lo sé muy bien, vale Pero vamos a empezar este trabajito Os explico, básicamente una pagoda Bueno, pues es uno de estos edificios tipo templo de los japoneses Y nuestro objetivo es limpiar la que se ha liado aquí, vale Bueno, aparece por aquí básicamente pues la ocupación Ahora soy senior workman, vale O sea, trabajador senior Antes era trabajador, bueno, iniciado, vale Por decirlo de alguna forma Y bueno, pues básicamente aquí lo que hay que hacer es limpiar Que como veis hay un huevazo de rastros de sangre Y vamos a ir con nuestra fregona Limpiando todo eso Y al mismo tiempo vamos a tener que ir haciendo otras cositas Que ahora vais a ver, vale Voy a intentar ahora que ya sé un poco más como funciona el juego Hacerlo de una manera más ordenada, vale Porque la primera vez que jugué pues fui Fui bastante lento Pero porque hay muchas cosas que no sabes al principio evidentemente Ahora ya lo tengo todo bastante más dominado Bueno, con la fregonita esta Ya veis que, bueno, pues simplemente vamos limpiando Y se va llenando como de sangre, vale Veis que poquito a poco esto se está poniendo cada vez más rojito Conforme vamos limpiando manchas de sangre, vale Ahí viendo ahí que se va poniendo rojito Vale, pues esas manchas luego después hay que limpiarlas en agua Ahora mismo lo estoy limpiando aquí en la fuente Porque me la pela, vale Porque no pasa nada por limpiarlo en la fuente Pero luego después veréis que hay como cubos, ¿no? Que son los que vamos a tener que ir limpiando todo esto No sé si porque hay manchas, no, parece, vale Y aquí empieza el caos Mira, flipa Está todo, todo lleno de sangre Todo lleno de cuerpecitos De cosas, vale Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues vamos a tener que reunir toda esta mierda Vale, de hecho yo creo que voy a Voy a cogerme la escoba Porque esto no lo he utilizado nunca, la escoba, vale Es una cosa que... En el juego, quiero decir A ver si soy capaz de sacarla O no tengo escoba No tengo escoba Espérate, voy a coger la escoba esta que hay aquí entonces Porque creo que no la tengo Vale, ya está, ya tengo escoba Vale, y vamos a llevar todo esto Veis que aquí hay un horno Vale, un horno cremador Así que vamos a ir empujando todo esto para allá A ver si somos capaces Y llevándonos todo eso un poquito para allá Vamos a sacar cubos Vale, porque los vamos a necesitar también Estos cubos se sacan aquí Vale, vamos a A coger Sacamos un cubo Y no lo vamos a llevar Cógete el cubo Y llévatelo, anda Vamos a dejarlo por aquí A ver Ahí Vale, perfecto Voy a sacarme un par de cubos más, eh Porque van a hacer falta Y aparte tenemos que coger también Los contenedores esos de biohazard Esto creo, creo que ahora Lo voy a conseguir hacer bastante más rápido Que la primera vez Porque la primera vez fui cogiendo las cosas Una a una Y os podéis imaginar el puto caos Porque tampoco sabía Si tenía que guardar algo O no tenía que guardar nada Estaba un poco ahí Que no sabía Y ahora en cambio Pues podemos ir empujando las cositas para allá Y al mismo tiempo Pues vamos Vamos haciendo la limpieza Los cubos también se manchan, ¿vale? O sea que Tenerlo en cuenta Uy, he tirado el cubo Vaya por Dios Un cubo menos Sigamos pues Por aquí Esto Vale Vamos a ir empujando para allá Las cosas Para agruparlo un poco Luego después Esto lo vamos metiendo en contenedores ¿Sabéis? O sea que No hay problema Vamos a manchar bastante el suelo, eh Ya os lo digo Pero no pasa nada Porque luego después Lo vamos limpiando todo Y aquí no hay que guardar nada, eh O sea que Tranquilamente lo podéis ir echando todo Que aquí no hay que guardar nada No recuerdo si el juego estaba Estaba gratuito en Steam Me imagino que Dada la El volumen De complejidad Del juego Y todo eso Así que estará por ahí Vamos a Limpiar un poquito esto Y a seguir empujando Venga Aquí hay cabecitas y cosas Vale Estoy utilizando lo de la escoba Pero no me está convenciendo Nada en absoluto Vamos a A utilizar la segunda estrategia ¿Vale? La segunda estrategia Es la de ir poniendo Contenedores de estos ¿Vale? Ir llenándolos Simplemente Eh Ahí Venga Vamos a Ir llenando Creo que vamos a ir Bastante más rápido Si lo vamos haciendo así Hasta luego Los comentarios del tío Son buenísimos ¿Vale? Porque va diciendo por ahí Eh A este creo que lo conocía Es ahí Lo he metido dentro Vale Perfecto Esto como bastante macabro Es la segunda vez que lo juego ¿Vale? Me hice todo Una primera vez Lo que pasa es que Se te va un poco De tiempo ¿Sabéis? O sea es Se va a caer En cuanto lo mueva Pero bueno No pasa nada Eh La primera vez que lo No No te caigas La primera vez que lo juegues Se me fue solamente La primera parte O sea limpiar lo que es esta zona A una hora O sea que Poca broma Eso ahí Vale Esto creo que ya está Podemos ir Abriendo aquí Vamos a tirar todo esto Ya que está aquí delante Vamos a tirar allí dentro Y ya está Y básicamente Es limpieza O sea no No hay que hacer mucho más Esto En esto es lo que se basa el juego Es en ir cogiendo cosas Y ir tirándolas Allí dentro Lo que pasa que Esto que está por aquí cerca Pues lo voy a ir cogiendo así Porque me resulta más fácil Pero lo suyo Es ir llenando contenedores de estos E ir echando el contenedor tal cual Adentro ¿Sabéis? Ya está Cerramos para que se vaya quemando Y ya estaría Vale Vamos a A por más contenedores Los contenedores están aquí ¿Vale? Salen de esta máquina Hay infinitos O sea que tú le puedes dar ahí al botón Y te saca Te saca otro contenedor Vamos a dejar uno por aquí Vamos a ir cogiendo otro contenedor Que nos lo vamos a llevar A esta zona de aquí ¿Vale? Ahí está Venga Vamos a ir echando esto Haciendo click y moviéndolo Lo puedes Lo puedes meter dentro ¿Vale? Que eso fue otra cosa Que yo no sabía Y al principio incluso Estaba utilizando la La caja del Del conserje Para guardar cosas Y luego me di cuenta Que no Que no hacía falta Realmente Adentro Y Adentro Madre mía ¿Te puedes meter dentro? ¿Puedes no tirar la caja? Vale No Parece ese que no puedo A ver Vuela Hacia acá Hacia acá Hacia acá Hacia acá Hacia acá De que Podías haberlo hecho Así Y la velocidad Que podías haber llevado Bueno Esta caja Creo que Ya está Vamos a llevárnosla Se me ha caído por ahí Una espada y algo Creo O solamente el brazo Solamente el brazo Vale Ahí Abramos esto Y adentro Ahí vamos Venga Vamos a llenar otra caja Vamos a ir llenando Esta caja aquí Por ejemplo Y no es necesario Ya os digo Guardar absolutamente nada No Lo único que es importante Es que limpies todo Eso sí Luego después utilizaremos Una especie como de sensor Que hay Que es para detectar la sangre Bastante Gracioso todo Y de momento Simplemente ir recogiendo Cachos de pedazos de trozos De gente Porque es lo que hay Muchos cachos de pedazos de trozos A ver Esto adentro Ahí vamos Me va a caer la La esta Voy a intentar que no Pero Me da que se me va a caer Se me va a caer Lo sabía No pasa nada No os preocupéis Porque no hay No hay ningún tipo de Cosa que os pueda pasar O sea que No vais a morir Ni nada por el estilo Eso sí Vais a poner Todos estos pringas Y se mueven de mierda No os preocupéis Es normal Estoy limpiando sangre No os agobiéis La otra caja Vale Ahora me la he tirado Por el otro lado Porque la estoy esperando Por este Gracias Un segundo Que por aquí Hay cositas Adentro Te quites ahí Venga Vale Esto más o menos En unos 10 minutitos Yo creo que Esta vez Lo puedo tener Más o menos listo ¿Vale? Creo Espero y deseo Porque ahora Ya sabemos Cómo va esto Y es bastante más sencillo Ahí Ahí Adentro Un corazón Por ahí tío O sea Es como muy Muy significativo El hecho de que Estamos acostumbrados Habitualmente A que El juego se base En que nosotros Matamos gente Bueno pues aquí No Aquí nos dedicamos A limpiar Lo que hemos matado Vaya por Dios Ponte bien Para acá Ahí Vamos a ver si puedo Meter esto aquí Dentro ¿Qué pasa? A ver si me deja Así Adentro A ver No es seguro Que esté esto Por aquí Dice Uh Para adentro Vale Estamos manchando Un poco Lo sé No os preocupéis Es normal Ya os digo Que estamos limpiando Cuerpos Vale Esta caja Ya me la puedo llevar Voy a venir Para acá Vamos a dejarla aquí Y voy a traerme La otra caja también Creo que Esta cabeza La podré meter Todavía adentro Si Perfecto Eh Se me queda ahí Un segundo Se me quedan cosas De vez en cuando Silva y todo el tío Me encanta Vale Por aquí Una estrella Ninja Estilo ninja Estilo ninja Uh Vamos a girar Esto un poquito Nuestras hay que tener cuidado Porque Revientan Uy me he dejado aquí cosas Tío Espérate Me he dejado un Un maletín Que me imagino Bueno me imagino no Lo sé Esta tiene no hay pasta Porque se me cayeron Todos los billetes La última vez Ay me he dejado por aquí También Joder tío Que rabia me da eso Voy a sacar otra Casi a tinas Voy a sacar otra Otra caja Porque total La voy a necesitar Vamos a llevarnos esto Vale Esto se me lo voy a llevar ¿Vale? Ese es mi A ver Ahí Y adentro Ja Que bueno soy manejando Esta mierda Vale Eh Vamos a llevar esto por acá Joder tío Y bolo Vale Está aquí Es que eso de que no lo pueda cerrar Es un poco chista La verdad ¿Qué pasa de esto? Luego después además Te empuja y todo Eh No está de anija Adentro Abre ahí Vamos a ir metiendo esto Adentro todo ¿no? Pues a ver Cérralo Ya veis que tengo un puto manejo con esto ya Bastante considerable No he probado a hacer ninguno de estos que hay Que son como circuitos Que van por velocidad No se nos queda nada Aparte hay mucha sangre Vamos a dejar esto aquí Para poder ir guardando todo esto Las espadas es un coñazo Porque Joder A ver Ahí Antes digo que tengo un puto manejo espectacular Y lo tiro todo A ver Vamos por delante Ahí Adentro Vale Y adentro Ya está Luego después tenemos que revisar La otra vez hice un 96% De eficiencia de limpieza Pretendo quedarme igual o mejor Adentro Pero también es cierto que Os digo que esto Va a requerir dos capítulos ¿Vale? Son Es una cosa muy Muy basta Esto de tener que estar limpiando de todo Pero bueno Oye Me cago en Este es el piececico Así No dice nada sobre los zapatos Hay veces que te dice lo de Mmm Nice shoes Porque este tío está un poco mal de la cabeza ¿Vale? O sea Este tío tiene que estar ya enfermísimo ¿Vale? Porque le da igual lo que Lo que vea y lo que haga Únicamente dice Joder La que se ha liado aquí ¿Sabes? Y ya está Voy a coger esta espada Sí La voy a coger Bien Otra Otra Adentro Joder ¿Podré meterla? Sí Gracias Vale Cristales No tío Te vas a caer Te vas a caer Y todos lo sabemos Y no creo que te caigas A ver si podrá darle la vuelta Y separarme de la puñetra caja Por Dios Ahora te haces el araquiri ¿Te imaginas? Vale Ahora ya Métete allá adentro tío No es tan complicado de verdad Vale Pero al final se va a caer tío Más mierda esta Más mierda esta Más mierda esta Esto se va a caer Lo sabemos Contamos con ello Pero bueno Da igual Lleva a tirar esto así Vamos a intentar meter esto Abramos Vamos a tirar todo esto ¿Recogió o no recogió? Ahora recogió Adentro Para tirar estas cositas Que se me han quedado por aquí sueltas Que es cosa de poco Adentro por la caja Cérralo Ahora tiramos eso Me ha quedado ahí Adentro Vale Ahora tiramos eso a otra caja Vamos a por otra No Tengo aquí una Vale Perfecto Joder casi aciertas Te lo voy entrando Ahí He dicho No te ves muy bien Vale Adentro La verdad que Estos son El tipo de juegos Que hace la empresa De devolver Eh Basta Basta Para mí Ya luego después Más pasta Más pasta ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy bugado Voy hacia atrás Madre mía Que puto Un fugeamiento Ay dios Abre esto Anda Métale la pasta adentro Quería simplemente moverlo Pero lo ha tenido que tirar Absolutamente todo Me ha pasado ya Dos veces eso Que se queda el personaje Bugado Y empuja hacia atrás Y no te da tiempo Ni a soltar las cosas Ni nada Nada más que de pronto Cuando le das a soltar Lo manda a tomar por culo Y bueno No pasa nada Porque Porque lo vuelves a meter todo Pero Sienta un poco regular Ya os lo digo Porque ahora tengo que andar Moviendo las cosas de sitio Y me jode bastante Sobre todo Porque está mi dinero Por el suelo No creo que mi dinero Este por el suelo A ver Cierra esto What? El buen clipping ¿No? A ver Bueno Pues no puedo coger eso Ahora de momento Vamos a llevar esto Para acá Me parece que vaya a querer No pasa nada Creo que voy a ir al fondo Igualmente A ver Coge la puta caja Ahí Y adentro con ella Cierra esto Vale Esto va bien Necesito otra Otra caja más Porque esto de aquí Ya más o menos estaba ¿No? Bueno, me quedan por aquí cosas Vamos a ir echándolo Pues todo esto Como lo hice la otra vez A A A mano O sea Llevándome las cosas Prácticamente una a una Porque no sabía Lo del tema De hacer las cajas Para que servían ¿Se ha quemado ya eso? Sí Maravilloso Adentro Y esto cerrémoslo Vale Necesito entonces Una caja para aquella zona Y otra caja para aquella zona De momento Vamos a coger una nada más Bueno y luego Pues hasta aquí Que todavía sigue ¿Vale? Pero eso no lo voy a hacer En este episodio Voy a hacer solamente uno Únicamente ¿Por qué lo veáis? Porque realmente El juego no tiene mucho más O sea Es esto Lo estáis viendo Adentro Adentro Bien La parte que más me gusta Quizás sea la de Pasar luego después La mopa ¿Vale? Porque esto es Ir recogiendo Cachos de pedazos de trozos Y todo adentro Y todo ese tipo de cosas Pero bueno A ver Adentro Segundo Que por aquí Se han quedado cosas Ahora damos esto Adentro 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 Bueno esa pasta Me la podía haber quedado Por cierto Pero bueno No pasa nada A ver Tampoco estamos De rebajas Ya estaría Este cubo Me lo puedo traer Un poco para acá A ver si recojo Por aquí Algunas cosas Que quedan Eso es pasta ¿Verdad? Ahora no se abre Ahí Ábrete Voy a coger esto Ahí Ábrete Vamos coño Ábrete Adentro Y adentro Eso es mi dinero Vale Adentro Esta cosa Nunca se va a salir de la cabeza Otro Y una cabecita Vaya La cabeza no entra Ahí Perfecto Y había por aquí Un pendrive He visto ¿Dónde está el pendrive? Os juro que he visto Un pendrive Bueno ¿Dónde está el pendrive? Pensaba que había un pendrive Bueno No pasa nada Caja Para adentro Vamos a echar una visual Para ver que nos falta Por recoger Que creo que por aquí Está todo Más o menos No sé si quedará Cajillos Alguna cosa de esas Mira un P3 Aquí queda Vamos a dejar Estas dos cosas Ahí juntas Y por aquí Vale Por aquí se me quedan Algunos Cachejos ¿Se ha quemado ya? Sí Perfecto Esto va rápido Vamos a ver Vamos a coger Esto de aquí Entonces Que se me cayó Antes Y de aquí Me queda una estrella Ning Y por aquí Me quedaban también Pendrive Y cristales ¿No? Y otro torso Esto tardamos poco No pasa nada Fuera Voy a hacer un poco De caminada Pero Tardamos poco Esa man es de una estatua No es No es una manada de personas Aunque hay unas cuantas Puedo saltar y todo Vamos para acá Vale Pues ya estaría Por aquí arriba queda algo No parece De todas formas Luego después utilizaremos Un aparatito Que tenemos Para ver si Se nos ha quedado algo ¿Vale? O sea que no hay problema ¡Fregona! Vamos a empezar Vale Hasta aquí Limpiado Ay coño Cállate Que me da la tosito De la risa No os podéis imaginar La cara de tonto Que tengo mientras Que estoy haciendo esto ¿Vale? Porque pongo cara De concentración Mientras que paso la mopa Es espectacular Tío O sea Es jodidamente espectacular Estos son el tipo De juegos que dices Vale Un 10 Por los creadores O sea A nadie se le había ocurrido Antes hacer algo así Excepto lo de la película Esa de Tu mata Que nosotros limpiamos La sangre O algo así se llamaba ¿No? Eh... Vale Vamos a ir a por cubos Por aquí se han quedado cosas Un pendrive No he tirado al final De esto de aquí Así que Déjalo por aquí cerca Ahí Para saber dónde están Y aquí hay otro pendrive Ahí Lo podía tirar de adentro Pero bueno No pasa nada Vale Cogemos agua limpia Aquí hay agua limpia También Esta agua la voy a utilizar Para... Uy Espérate Que sutilidad Esto va a hacer Que me quede despierto Esta noche Dice el bicho Nada Todo lo demás No El recoger cabezas No Vale Fuera Ya están Aquí estoy liando Un jardín de mierda Pero flipas Vale Y la estrellita esta Vamos a dejarnosla ya tirada Y así podemos ir limpiando esto Eh... A ver El cubete este Tratelo para acá Porque voy a necesitar Al menos dos Uno Para esta zona Y otro Para esta otra zona Aquí Ahí Vale Y... Casi que otro cubo Ya hemos cogido el cubo Para esta zona Aquí Pero vamos a poner otro En esta zona Aquí Aquí he visto un pendrive Espératelo Ya fue Vale Procedamos Veis esto de aquí Es que tiene Demasiada sangre Entonces en cuanto le das Tres pasadas Ya... Ya salpica Así que por lo menos Un par de cubos En esta zona Son necesarios Si os vais organizando Así más o menos Pues... Se me cayó Se me cayó Menos mal que no Que no mancha tanto Es que hay veces que Joder Te acercas demasiado al cubo Y enseguida lo tiras Hay que tener un cuidado O que lo empujes Porque a ver A fin de cuentas Para limpiarlo Le pegas un Un viaje ¿Sabes? O sea... Bueno Pero esto se limpia Bastante más fácil Que lo primero Que hemos hecho Así que Ni tan mal Ahí Limpieza Tarataratatata Pues hay que quemarlo ahora Tan, 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 tan ¿Veis? Es que en cuanto le des Un golpecito Te la juegas A que se te caiga Lo cual no mola Necesariamente Vale Esto está Vale Este agua ya no limpia No sé si os habéis dado cuenta Vamos a ir Limpiando esto de aquí Vale Esto en sucia ya Más que limpia Vale Seguimos por aquí Esto aquí también hay que limpiarlo De todas formas Ahora os enseño Porque hay un aparatito ¿Vale? Para ir viendo Si os habéis dejado Alguna mancha de sangre Y tal Pero ya os digo Que no ha habido O por lo menos Creo que no ha habido Una continuidad En el juego O sea que Lo que Lo que veis aquí Es lo que hay No No es que luego Después se liaran A hacer Una versión Superior Ni nada Por el estilo Vale Esto mancha Esta agua ya está Muy roja Vale Vamos a tirar cubos Para evitarnos Futuros contratiempos Adentro Adentro Y había otro cubo más Aquí Esto Adentro Para no ir manchando ¿Sabéis? Como ahora mismo Por ejemplo Limpiemos esto Ah Ahí hay un cristal Acabo de ver Vale Esto está Con este mismo cubo Yo creo que puedo limpiar Esta zona de aquí Porque no son manchas Demasiado Cuando se ponen así Como más negras Es cuando Mancha Mancha bastante fregona Pero si son así En plan salpicones Se hace bastante bien Madre mía Hablo como un profesional De la limpieza Sale un poco de lejía Esto Y con un poquito de amoníaco Le das Con un perfumado Y se te queda esto Niquelado Vale Perfecto Esto fuera Esto fuera Aquí hay más mancha Vale Y para esta zona de aquí Si que necesito Otro cubete Vale Porque este cubo Está donde A ver Llévatelo Adentro con él Y saquemos cubos Estoy manchando el suelo Me cago en la leche No me jodas Vale Vamos a tirar esto Esto es La gracieta que tiene Que de vez en cuando Te tiran alguna mierda Estas Me han dejado coger esto Ahora Esto que es como La cabeza de un niño Tío Que mal rollo Ay Necesito otro cubo más Y este lo acabo de vaciar Porque sí Gracias Ahora Vale Eh Póntelo Aquí Vamos a coger otro más Y este lo vamos a poner En aquel lado De acá Ahí Y necesito otro más Para esa zona Creo Pero bueno Vamos a empezar a limpiar Por aquí Ahora limpiamos lo otro Uy Ahí hay un Un algo No sé si hay que tirarlo También Pero parece un poco Fuera de sitio ¿No? Hay veces que se quedan Cabezas por encima De las pitrinas O sea que Mirarlo también Por si acaso Te digo que este mapa Es la La segunda vez Que lo hago ¿Vale? Porque no No hay otro mapa O sea no No he visto más mapas Yo creo que me da Para limpiar todo esto Sin demasiados problemas Además Joder Mancho yo más Que lo que limpio Me cago en la puta A ver Ahí Ya está ¿No? Oh Una estrella La tiramos Y tiramos ya también A esto Porque este agua Está un poquito Rojita Lo que pasa Dale Dale aquí un poco A todo esto Y déjatelo limpio Porque 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 Amigo Que está esto lleno de mierda Tenemos aquí otro cubo Para tirar ¿Verdad? Uf Miedo Vamos para aquí Y Adentro Ya está Estupendo Abramos Perfecto Perfecto Claro que sí Ensuciando Vale Cubo de agua Por aquí Alguna manchita Alguna Que otra Vale Ahí queda Todavía Joder Este roguetazo Lo acabo de pegar ahí ¿No? Bueno Pues esto ya casi está Ya va teniendo forma Por aquí atrás Hemos limpiado también Perfecto Me faltaría hacer un poquito Esta zona Ahí hay una mancha Vale Ahora pues pasamos El detector A ver que tal está esta zona Eh Ahí queda un coso Pero bastante bien Vale Queda eso Y un cristal Vamos a por el cristal Ahí Y vamos a pasar el detector Vamos a tirar este cubo A ver que comprobemos Aquí hay otro cristal Y otro cristal Me ha parecido haber un pendrive En el suelo Por aquí No Es una estrella Vale Y Creo que esto está Vale Vamos a pillar el detector Vamos a tirar el cubo este Para que no nos lo detecte Por si acaso tiene Tiene algo de sangre Así que vamos a tirarlo Ay Se me ha quedado esta manchata aquí Bueno Pero esto lo puedo limpiar Con esto ¿verdad? Bien Eh Pógete este cubo también Tíralo Vale Y Vamos con el detector Este detector Véis que aparece Bajito Aquí está Completamente bajo Hay algo Por aquí no es Por aquí A ver si es esto Lo vamos a coger Y lo vamos a colocar Si soy capaz Empiezo a dudarlo A ver Ya está No No te la lleves Déjala aquí Ahí está Vamos a ver Si ha sido suficiente esto El 4 O el 3 O el 3 Ya está Ya se ha calmado Aquí hay algo Mira Se ha quedado aquí Un fajo de billetes Billetitos para papá Adentro Vamos a cerrar esto Por si acaso No ves a que está detectando Las cosas de aquí dentro Y vamos a cerrar esto también Por si acaso No ves Ahí está Vas Del 5 Ahí está Lás Lo Lo Me incomoda mucho la música No parece que haya nada por aquí Oh, aquí arriba hay algo ¿Qué es esto, tío? Vamos a quemarlo, tío Como no sabemos qué es Vamos a tomar por culo Vale, por ahí hay cuerpos ¿Veis que se pone ahí como más? ¿Está manchada la máquina por algún lado? Si mira hacia allá sí que me detecta aquello Esperamos, creo que por aquí Aquí se acelera, tío Vale, parece que está tranquilo el aparato Bueno, creo que hemos conseguido limpiar entonces esta primera parte Nos falta toda la segunda Pero que, bueno, creo que con esto ya habéis visto un poco de qué va el juego, ¿vale? Porque limpiarnos todo esto, pues se lleva otro tiempo Así que de momento no lo vamos a hacer Pero bueno, un poquito para que veréis de qué iba esto Mientras que el aparato revienta Espero que os haya gustado Si os ha molado mucho, tío Darle ahí un me gusta bien gordo Dejádmelo en los comentarios Hacemos la segunda parte y limpiamos todo esto también de aquí Ya os digo que no tiene mucho más, ¿vale? Es limpiar Y ver luego después a ver qué porcentaje nos han dado Ya está, no tiene más historia Nos vemos, chao, chao